Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos en una jornada magnífica, las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio, desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas, es una vista maravillosa, el fútbol es la mejor manera de pasar la tarde, por eso amigos del fútbol, dígalo conmigo, ¡pero que viva el fútbol! El Maracaná es un enorme estadio, por supuesto, muchos lo consideran el templo espiritual del fútbol mundial. A continuación, escuchamos el himno nacional de Paraguay. ¡Gracias! 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 Contra Qatar. ¡Qué bien se escapó! La juega bien hacia adelante. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Buen intercambio. La tira larga cerca del área. Buena chance para la Contra. Gran pase a través de la defensa. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La juega profunda. Ahí va. Oportunidad de gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la Contra este equipo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Qatar juega con los marcadores de punta bien adelantados buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gran salvado del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La agarró genial, aquí está. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! Le pegó con una masa. La pelota salió disparada. Nada que hacer para el arquero. Esto está 2 a 0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. La pelota salió y es saque lateral. ¡Gol! Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Balón largo por arriba. Trabal lucha y gana el balón. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Gol! ¡Gol! Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Manda la pelota hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. ¡Gol! 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 Catar recupera la pelota y busca adelantarse. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. Es córner. Se eleva y cabecea. ¡Gol! ¡Otro más Iván! ¡Impresionante! Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. El partido está tres a cero ahora. Cuidado, esta puede ser muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo corte, impecable. Era peligroso. La saca fuerte hacia arriba. ¡Gol! 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 Moreira. Moreira. Ahí saque lateral Lo barre fuerte Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo No toca así, es falta Se la saca de encima Gran pase Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio Allí va el cabezazo ¡Gol, gol, 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 gol ¡Qué es el intocentro! Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia de la dirección justas Se reanuda el partido El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Están controlando muy bien el juego Y disfrutan de una gran ventaja Dudo, dudo que se les pueda escapar El partido está 3 a 1 Pero el segundo tiempo Llegará con más emociones ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Atrevido como pocos Encaró sin ningún tipo de miramientos Y llegó al área con una facilidad Sorprendente Hay 3 goles de diferencia por el momento La saca fuerte allá arriba Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Gran pase a través de la defensa Intenta jugar por afuera No, no Flojito el pase Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase Tira el centro Enorme cabezazo Y pega en el defensor Puso la pierna justito Pasa largo al hueco Le va a pegar Lotería estaba frente al arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La juega profunda Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Esto es saque de banda Busca al delantero A ver si lo encuentra Parece que salieron del vestuario Decididos a ganarlo Todavía queda mucho Pero es importante Marcar en el arranque Intenta un par Dentro al arco Se fue muy arriba del arco Qué vulnerable es la defensa De este equipo Parece que no tiene capacidad De reacción Frente a esta demostración De buen fútbol Gómez La tira lejos de su campo Abre la defensa Con un pase entre líneas Allí va Tira el busca a pie Los defensores guardan siempre Una distancia A la hora de marcar Y claro Saben que en velocidad Salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Permanentemente Ante la mínima chance Sí, si los marcan Metió el disparo Gol, 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 gol Sí, gol 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 Golazo Demasiada diferencia Entre estos dos equipos Una victoria Histórica Histórica Fueron rápidos Profundos Efectivos Una contra Estupenda Antes de que la defensa Pudiera ordenarse La pelota ya estaba En el fondo de la red Así es como se hace Un contraataque Perfecto Están dominando el partido A su antojo La saca fuerte A la pelota Busca un compañero Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera Arriesgar más Valen viva Larga Abre el juego Y lateraliza El ataque Otra Can arriba Cabezazo Señoras Señores Aquí hay un Arquero Magnífico Le pega fuerte Hacia adelante La abre al sector Izquierdo Buen pase Abre muy bien La defensa Con este pase Qatar Va a realizar Una modificación Un par de piernas Frescas Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha La juega profunda Y arranca la contra Es un pase Que rompe la defensa Atento Firme Y seguro Las pelotas Del arquero La juega Profundo Por afuera Gran pase Al vacío A ver si llega alguien Upa Aguanten Corazones Aguanten Tremendo Quita en el área Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pase A través de la defensa Allí están despejándola Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompe un poco Con los esquemas Tira un pase largo Al vacío Gran pase Le pegó Increíble ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, oso! Verdaderamente increíble. El resultado, lo dice todo. Los están pasando por arriba. Bueno, esto ya es humillante. Por como están jugando, me parece que van para más. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. Decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque. Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre? Paraguay se puso en ventaja en los primeros minutos. Y eso le dio más espacio para controlar la pelota. Un rendimiento parejo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.